Ese modelo de comunicar ciencia que la academia sostuvo durante mucho tiempo tiene dos grandes problemas. Uno es que es falso y otro es que no sirve. Es decir, uno es que ha fracasado y ha logrado que durante muchísimo tiempo la apropiación social del conocimiento sea mínima. Y el otro problema es que es un modelo irreal, porque el paper no es una fuente primaria de información. El paper es el producto de una larga red de interacciones entre investigadores y no investigadores que finalmente termina con una publicación en la que figuran algunos nombres de todas las personas que seguramente han contribuido. Es decir, el paper solo en sentido bibliográfico es una fuente primaria, pero el paper no es una buena fuente para un comunicador. Entonces, ese modelo ha fracasado y por eso surgen muchos otros modelos más ligados a las ciencias de la comunicación. ¿Cuál es la propuesta? Que digo que no es mucho tiempo si viene implementando, pero considero que es interesante marcar sus puntos fuertes y sus discrepancias con los modelos clásicos de comunicar ciencia. La propuesta es construir productos de comunicación de la ciencia desde cero, como sub-sub-subproductos de papers, porque los papers son pensados para una audiencia, que son los investigadores, y ya se sabe que tratar de refuerzo comunicacional para cambiarle al público está destinado al fracaso. Lo que hay que hacer es construir un producto comunicacional divulgativo desde cero. Creo que lo mismo es válido, aunque, insisto, yo no soy un educador con formación pedagógica. Creo que para los productos de educación en ciencia lo mismo se aplica. Esos productos, ¿qué pueden exhibir? Y fuentes múltiples, opiniones múltiples, no solo de dos o tres investigadores, estrategias comunicacionales múltiples, apertura a interpretaciones múltiples. Los productos comunicacionales, para ser efectivos, deben tener en cuenta que las personas no somos 100% racionales, y creo que si le bajo a 50% también me quedo corto. Las personas tenemos una vida compleja, y a veces armamos discursos en que pareciera que somos 100% racionales, pero todos sabemos que no. Y todos sabemos que nadie vive su vida con criterios científicos en toda su vida. Podemos aplicar criterios científicos en algunos aspectos limitados de nuestra vida, en aspectos laborales en general, ¿no? Entonces, los recursos que podemos usar son múltiples para elaborar productos comunicativos. Palabras, relatos, imágenes, objetos como en los museos de ciencia, recuerdos, esencialmente apelaciones a lo emotivo. La gente que trabaja en educación sabe que los aprendizajes son más sencillos cuando lo que se intenta transmitir es significativo para el que aprende. Bueno, en comunicación pasa lo mismo. Si uno toca alguna fibra emotiva, bueno, seguramente queda grabado a fuego aquello que nosotros estamos contando a través de esas estrategias, ¿no? Y para eso es siempre interesante las estrategias que recurren a historias de ficción, donde haya personajes con los cuales la gente se puede identificar. Cuando uno se identifica con un personaje, establece un vínculo emotivo con ese personaje. No hace falta quererlo, puede ser un personaje odiable, odioso. Pero entonces, lo que dicen los personajes odiosos y lo que dicen los personajes que amamos se nos graba a fuego, de una manera muy distinta a un listado informativo frío, ¿sí? Y en el último, perdón, en el último punto de esta lámina yo he agregado algo que creo que es esencial y es, si trabajamos en comunicación de la ciencia, es una mala estrategia, mala estrategia, querer descalificar todo lo que sean interpretaciones no científicas del mundo y de la vida. Es una mala estrategia dilapidar nuestros recursos para descalificar lo no científico. Tenemos que aprovechar nuestros recursos para valorar la utilidad de las formas de pensar y las soluciones y las preguntas que la ciencia plantea. No en descalificar lo que no es científico. Porque cuando uno se pone en descalificar lo que no es científico, uno crea rechazo automáticamente, ¿sí? Sé que probablemente muchos de los que están escuchando no estén de acuerdo, si quieren, y hay tiempo, después lo debatimos. Y una cuestión en la cual yo vengo trabajando junto con los equipos aquí de la Universidad de Córdoba desde hace algunos años es en revalorizar la imagen fija como anclaje de la comunicación científica. Digo, la comunicación científica más tradicional se basa exclusivamente en palabras o en gráficos. Los gráficos ya sabemos que son difíciles de interpretar para el no iniciado, ¿no? Y, bueno, cuando aparecieron en escena la televisión y los videos, bueno, todo es imagen animada. La imagen fija, sea ilustración o sea foto, ha sido bastante dejada de lado en la comunicación de la ciencia y tiene una potencia, una potencialidad enorme. ¿No me es?